Tengo gallinas y vacas. Las mato en una misa satánica. Hombre, es que hay que darle un poquito de diversión al ejercicio. Tengo al final de la misa 20 cabezas y 50 patas. ¿Cuántos animales llevé de cada tipo? Este es buenísimo, una misa satánica. También hace falta un bebé para matarle y sacarle la sangre y eso. Y luego también una virgen. Lo típico de las misas satánicas de toda la vida. Hay que hacer la crua en el suelo, esa del demonio. Vamos a ver, X es el número de gallinas. Y el número de vacas. ¿Cuántas cabezas tiene una gallina si no es de Springfield? ¿Eh? Que en Springfield salen los peces con cuatro ojos y tres cabezas. Porque está al lado. Señor Burns, ¿cuántas cabezas tengo? Cada gallina tiene una cabeza. Tendré X cabezas de gallinas e Y cabezas de vacas. Pues eso tiene que ser 20. Y ahora, ¿cuántas patas tiene una gallina? Pues dos patas que tiene una gallina por el número de gallinas que tengo, más las patas que tiene una vaca. Cuatro. Por el número de vacas que tengo es 50. Venga. Mañana termino a 10 y cuarto para 11. Ok. Hasta luego. Venga, ¿qué? Bianca. Te voy a explicar sustitución. Bueno, te lo tiene que explicar Mamen. Mamen podría salir a la pizarra y explicarlo en el vídeo. Pero bueno. Hombre. No es lo mismo que salga esta cara que salga tú. No es lo mismo. Pero bueno, así no te va a ser famosa. De espejo. Mírame. Cojo la primera ecuación. X más Y igual a 20. ¿Cuál quiere despejar? ¿La X o la Y? Me da igual. La X. Me queda que X es igual a 20 menos Y. ¿Vale? ¿Sí o no? X es 20 menos Y. Y ahora, en la otra. Donde pone X, no pongo X. Pongo 20 menos Y. ¿Tú ves el truco o no? Como X es 20 menos Y, en vez de poner X, pongo 20 menos Y. Y me queda una ecuación con una sola incógnita. Y ahora aquí al lado, te voy a hacer la ecuación. La voy a poner aquí. 2 por 20 menos Y, más 4Y, igual a 50. De aquí sale 2 por 20, 40, menos 2Y, más 4Y, igual a 50. ¿Vale? He multiplicado el 2 por 20, el 2 por menos Y, menos 2Y. Ahora el 40 lo paso restando, me queda menos 2Y, más 4Y, igual a 50. Menos 40, me queda 2Y, igual a 10. Si 2Y vale 10, Y tiene que valer 10 entre 2. Así que llevo 5 vacas. Que están caras las vacas. ¿Eh? Y gallina llevo más. Gallinas llevo, lo saco de aquí. Como X es igual a 20 menos Y. X será 20 menos 5. Llevo 15 gallinas. 15 gallinas y 5 vacas. Para mí, misa satánica. ¡Ah! ¡Ah! Con las cruzas al revés, tú sabes. Lo típico. A ver, 15 vacas, digo 15 gallinas y 5 vacas, tienen 20 cabezas. Y 15 gallinas, por 2 patas que tiene cada gallina, son 30. Y 5 vacas, por 4 patas que tiene cada vaca, es 20. Esto es 50. Y 15ử le díselo aptionar... Lo eh... ¡P aka... Vamos...